¿Sabes cómo ayudar a una persona con discapacidad visual en caso de emergencia? Identifícate para que yo pueda saber quién eres. Háblame de frente para que yo pueda percibir tu voz con claridad. Pregúntame primero si necesito ayuda, ya que es muy común relacionar la discapacidad con la dependencia. En caso de que requiera tu ayuda, permíteme tomarte del hombro y camina ligeramente adelante de mí. Así podré percibir los cambios de dirección o los obstáculos que se encuentren durante el desplazamiento. Infórmame en todo momento dónde nos encontramos y descríbeme el lugar o la situación. Debes estar dispuesto a acercarme a la zona de seguridad. Permanece conmigo hasta que ya no exista ningún riesgo. Y no olvides avisarme cuando te retires. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!